Muy buenas tardes, presidente Lenin Moreno, presidente de Ecuador, estimados ministros, ministras de Perú y Ecuador, autoridades regionales de Tumbes y de las regiones vecinas, autoridades municipales, alcaldes, distinguidos funcionarios de los países de Perú y Ecuador que han venido trabajando intensamente para el logro de los objetivos de este gabinete binacional. Sean mis primeras palabras para darle una cordial bienvenida aquí a Tumbes. Recuerdo que el año pasado, cuando estuvimos en Quito, en un gabinete binacional, establecimos metas que tendríamos que rendir cuentas en este gabinete aquí en el Perú y establecimos la necesidad que el gabinete no sea como había sido planteado inicialmente en Lima, la capital de nuestro país, sino que yo pedí al presidente Lenin que el gabinete sea en Tumbes, en la propia frontera, para poder interactuar también con las autoridades regionales, para poder interactuar con sus alcaldes, con su sociedad civil, con su población, para escuchar también sus demandas, sus necesidades y juntos demostrar el compromiso y la voluntad que tenemos de solucionar los problemas comunes en la frontera. Vamos a desarrollarlos a través de los cinco ejes que hemos establecido el día de hoy. Sucede que con Ecuador tenemos una relación muy cercana y próxima de amistad, de confianza, lo que nos permite que el planteamiento de los problemas encuentre receptividad para dar solución. Hoy en la mañana, antes de iniciar esta reunión de trabajo del gabinete binacional, he tenido oportunidad de establecer reuniones con las autoridades regionales, municipales, de Tumbes y con representantes de su sociedad civil y han planteado que resaltemos la importancia de algunos temas que están en agenda y que nos han manifestado que le demos la prioridad que el caso amerita. que debemos y es responsabilidad de las autoridades encontrar una solución para hacer una gestión adecuada de una cuenca que compartimos entre Perú y Ecuador. Nos referimos a la cuenca del Puyango-Tumbes, una cuenca que es la que es el sustento y el soporte de todas las actividades humanas y económicas de la región de Tumbes. y entonces requerimos el máximo esfuerzo del gobierno del Perú, pero también del gobierno de Ecuador para mejorar la calidad de esas aguas, de atacar la contaminación y juntos establecer un proceso, una estrategia de trabajo para disminuir de manera significativa la contaminación de estas aguas, porque de esas aguas Tumbes las usa para uso poblacional y para uso agrícola. Y además también que es una necesidad por las características propias que tiene el río Tumbes, necesita una regulación a través de un almacenamiento, de un represamiento. Y al ser una cuenca que compartimos, tenemos que tomar las decisiones de manera conjunta a los dos gobiernos. Felizmente esos temas los hemos planteado en la reunión de trabajo que hemos tenido de manera previa a este pleno con todos los ministros. Y hay una aceptación y un reconocimiento también por parte del presidente y del gobierno de Ecuador en atender estos temas con la importancia y prioridad que requieren. La gestión de la cuenca del Puyango Tumbes es un problema que se viene trabajando y discutiendo hace 40, 50 años y que a pesar de largo tiempo no hay solución. Eso hemos asumido el compromiso de cambiarlo y hoy en mi calidad de presidente del Perú y contando también con el respaldo y el compromiso del presidente de Ecuador, hemos tomado las primeras decisiones para que esto cambie en beneficio de a quienes nos debemos, de la población, de los agricultores, en consecuencia, yo creo que este gabinete binacional, el número 13 entre Perú y Ecuador va a marcar un punto de inflexión, un cambio donde vamos a pasar de la voluntad a los hechos, a los compromisos, a los resultados. Yo creo que si tenemos como fruto el esfuerzo, este trabajo conjunto, estos compromisos y esos hechos que queden fijados en esta reunión, podremos decir misión cumplida y así veremos que estos gabinetes tienen resultados concretos. Así que muchas gracias por el compromiso compartido, tengan ustedes la más cálida bienvenida al Perú, a Tumbes y estoy seguro que va a ser muy fructífero, no solamente para Tumbes, sino que las conclusiones van a ser provechosas para el Perú y para Ecuador. Muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.